¡Aquí viene haciendo su arribo! ¡En este estadio de Vincor de Toluca, Estado de México! Ella es una de las tantas campeonas del cuadrilátero, pero su fiereza felina la hace distinguirse entre todas. Viene a hacer ver la suerte a sus rivales porque es el compromiso en esta ocasión. Aquí la tenemos, señoras y señores, para todos ustedes. Llega, nada menos que Pandora, ¡Cureña! Llega, nada menos que Pandora, ¡Cureña! ¡Aquí llega! ¡Haciendo compañía, compañera sureña! ¡Otra enorme damisela! ¡El público la saluda como lo que es! ¡Una figura! ¡Una estrella de triple A! ¡La tienen ante ustedes, señoras y señores! ¡Ella es Vicky de Renza! ¡La señora de señoras! ¡La belleza en el cuadrilátero haciendo su arribo! ¡Viene luciendo su traje de gladiadora pero bastante elegante porque así lo merece la ocasión! ¡Están de ustedes aquí en Toluca! ¡La enorme Lola González! ¡Dicen que todo cambio nos lleva a la pieza! ¡Y bien! ¡Una de estas mujeres sabía que había errado el camino! ¡Que su profesión es ser 100% ruda! ¡El carisma y la personalidad ha hecho que de nueva cuenta se cree la férsia salvaje de las narroqueras! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Si para! ¡Mujer salvaje! ¡Y la carismática! ¡Marta Pichalobos! ¡Acompañados! ¡Acompañados! ¡Por el que era hijo de Don King! ¡Ahora solo se le conoce como Tritulamo! ¡Lucharán! ¡A ganar dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Presentamos a las nuevas rockeras del cuadrilátero! ¡El debut en triple A de alguien que se espera sea como su nombre! ¡Mujer salvaje! ¡Ya le conocíamos! ¡Ya le conocíamos! ¡Solamente que ahora toma el camino rudo! ¡Ella es la guapa Chitara! ¡Como capitán de las rockeras aparece la presencia, carisma, personalidad de Marta Lativa Pichalobos! ¡En el mando técnico aparece quien va a poner en su lugar a Chitara! ¡Pues las dos son felinas! ¡Ella es Pantera Sureña! ¡Acompañada de Vicky Carranza! ¡Como capitana de su equipo, la señora del ring, Lola González! ¡Todo se encuentra listo para que veamos esto que será seguramente el ballet de las hadas! ¡Una pradera que enciende vinos y rosales! ¡Qué bellezas arriba del ring! ¡Cascada de topacios, diamantes y claveles! ¡Pero cuidado, señor Rivera, cuando suene el silbato y empiece la competencia! ¡Como envidio esta afición grande que hay aquí por este gran deporte que es la lucha libre! ¡Increíble este parque de pelota! ¡Que duró solamente una temporada! ¡Nunca se llenó así, señor Rivera! ¡Jamás se llenó así! Con esta entrada enorme y platicábamos que hay mucho más gente afuera todavía Y además llovía terriblemente sobre el centro Empieza la competencia, pero cuando escuchamos el silbato Pues si algo pasó, algo pasó, no se escucha el silbato en esta gritería Pero ya empezó la caída, adelante No le echó pulmón el joven del silbato Aquí está por lo pronto La Pantera Sureña Frente a una de las rockeras La debutante en este bando, Mujer Salvaje Y se ve que es Idem Cada o gesto abajo de la máscara de pocos amigos Aquí está la Pantera Sureña Que hicieron Que hicieron precisamente Sociedad por el tiempo Con Marta Villalobos y ahora ya retiradas del bando rudo Pues Marta quiere volver por su cuero Siendo la ruda que le conocíamos El triturador Ahora parece que se peinó con aceite para carros Porque antes metía los dedos al contacto de la luz A los de 120 volts Y se le quedaba como Don King el cabello Ahora parece que le agarró el aguacero En el centro de esta Toluca industrial Industriosa Y bella progresista Luchando el resto Esta que es la Pantera Sureña Desde el principio Para demostrar El por qué merece estar En el cartel estelar de Triple A Midiendo fuerzas con Mujer Salvaje Aquí está Enganchando y derribando No le gusta mucho esto a la Mujer Salvaje Pero pues Pepe Casas El del cumpleaños dice En la guerra y en el amor Todo se vale Pues la verdad es que Vamos a observarla Hasta el momento una lucha tranquilita Arturo Malo No se han demostrado todavía las habilidades Y sobre todo que están llevando la lucha A un terreno de llaveo Aquí es la debutante Esta mujer salvaje Y la Pantera Sureña La mujer de la experiencia Una mujer que pues ha recorrido varios lomas Vea la forma en que la salvaje La mujer salvaje Busca el refugio ahí Con el que viene a manera de seco Que es precisamente El ecoloco Y el cabezazo al abdomen Aquí está sacando la casta Pero también la saca la Pantera Sureña Sujetando de esta forma Aplica el enganche La azota en el cuadrilátero Y a la mujer salvaje Como que no muy le agrada la acción El público festeja Se empieza a meter ahí Con la mujer salvaje Y le grita a la Pantera Que le aplique Otro giro igual Aquí doliéndose del cerebro Y no era para menos Después de ese giro total Imagínese usted Todo el peso de esta mujer salvaje Detenido solamente en la cabeza Cuando hizo el giro Precisamente la Pantera Sureña Hacen aquí el relevo Esta es la diva Villalobos En otros tiempos Técnica Hoy en el bando equivocado Arturo Rivera O regresó a sus orígenes La hija de Panchito Villalobos Recordemos Ramón Que quizá Como ruda fue cuando destacó más Después por circunstancias de pleitos Con Sus compañeras entre ellas Pantera Sureña Y Wendy Dijo adiós a ese bando Pero regresa a sus orígenes La roquera Villalobos Hija de un referee muy conocido Panchito Villalobos Que donde quiera que se encuentre Le mandamos un saludo Se queja de faul Esto es carisma Se queja de faul Le pegaron en la caja De los tambazos Y se queja de faul Esta es Marta Villalobos Vamos a la repetición Vea usted Terribles patadas Y se queja de faul Esto fue inmediato Tratando de engañar A los referees Pero no En esta ocasión Tanto José Casas Como el chocolate Estuvieron muy atentos Aquí están Haciendo sus evoluciones Al juego de cuerdas De aquí para allá De allá para Cuyalan Basasó con su humanidad Y vaya golpanazo Que se lleva Esta que es Vicky Carranza Que va y busca Y trata de hacer Lo imposible Levantar para un crotch A su rival Para nada Oh pues está en chino Y aquí le ponen En ejemplo ¿Quieres trabajar? Así se hace Aquí marca Villalobos Verdaderamente Desconocida A como actuaba En el bando De los técnicos Pero hay que recordar Que fue en Puebla Precisamente Cuando está Marta Villalobos Que va a las alturas Atención a esto El vuelo de Marta Se quita Vicky Carranza Estampó su humanidad En la lona De haber acercado Otra historia Se hubiera escrito En la carrera profesional De Vicky Carranza Porque tal vez Aquí hubiera quedado Completamente elisiada Aquí viene Lola González Esta es Chitara La mujer Que sigue Al pie de la letra Las indicaciones Del ojo De Tondera Y el honor De los Tondercats Que viene aquí Chitara Le pega ahí Esquiva perfectamente Lola Ahora es la que golpea El juego de cuerdas Perfecto El equilibrio De esta Lola González Látigo leve Para aceptar A Chitara Esquiva perfectamente Nuevamente el juego de cuerdas Se mantiene ahí Una leve plancha Que con trabajo Logra derribar a Chitara La fortaleza De esta Chitara Sorprendente Tirante al brazo Trata de proyectar Hacia los tensores A la que proyectan Esa Lola Aquí Tijeras a la cintura Y vea la forma En que esta Chitara Está reaccionando Y está dándole Su estate quieto Lola González Y aquí viene la catapulta Que alcanza a esquivar Con esa rodada A las alturas Lola González Aquí la mantiene Patada que le pone A la extremidad superior Quiere golpear aquí Chitara Nuevamente amaga Con golpe al pecho Va al juego de cuerdas Vea el equilibrio Vea el equilibrio De Lola González Entrando al rival Proyecta de esta forma Con látigo Y sale del encorrado Furioso Y como no Ya llega a consolarla El triturador La hicieron ver mal A Chitara En este momento Que juego Que equilibrio Tiene sobre las cuerdas Esta que es Lola Dinamita González Una guapa Del cuadrilatro Por lo pronto Regresa Pantera Sureña Y se lleva A la mujer salvaje Entre las espuelas Por aquí y por allá Juega el burro entamalado Y una patada A la filomena Para planchar después No hay ni conteo Porque rápidamente Se rehace la mujer salvaje Vaya debut Tan difícil De esta mujer salvaje En las huestes De triple A Y sobre todo Porque tiene la responsabilidad De las roqueras Le aprendió el truquito El teatrito A Marta Villalobos Patadas a las pompis Y se queja de Paul Pero no hay delito Que perseguirá Pansazo limpio Esta mujer Que decíamos No era mala alumna Toda su carrera Hasta la universidad Siempre la pasó De Pansazo Bien aquí falla Marta Villalobos El colazo Que iba contra Lola González Estas mujeres Han mantenido Pues una rivalidad En otros tiempos Y aquí parece Que se vuelve A recrecer Vea la patada Que acomoda El muslo Lola González Va a buscar aquí La proyecta precisamente La plancha La plancha Por parte de la Pantera Sureña El juego de las técnicas Y la ruta Cayendo del mismo La equivocación De Marta Villalobos Contra sus compañeras La Pantera Sureña Va sobre de Marta Un empujón Luego que le acomoda Van las tres Sobre de ellas Vicky Carranza Espera ahí Vea la estira De la tercera cuerda La mantienen ahí Vea la fortaleza De estas tres gladiadoras Ruda Las mujeres Que visten de negro Y en Lola González Patadas ahí Por fin logran derribar A esas tres Monumentos de mujeres Que hacen de las galas Y al uno Dos Tres Se acaba La primer que ida No cabe duda Los años No pasan Por Lola González Teníamos tiempo Sin verla en acción Esta voz informativa Y les puedo decir Que está más hermosa Que nunca Más luchadora Que nunca Y llenando Como siempre Las arenas Grandiosa luchadora Que fue al Japón Y asombró Pues al país Que inventó Este gran deporte Que es la lucha libre Sigue en plan grande Como siempre Y en Asia Esperan ansiosamente El regreso De Lola González Y da esta noche Una cátedra A este público Señor Rivera Tan conocedor Tan entusiasta Y que no para De liberar Con este gran deporte Exactamente Cuando vimos La repetición La manera de ganar Televisa presente En Toluca Estado de México Con la lucha Escolar De triple Hola ¿Sabes que muchas De las mejores Canciones jamás grabadas Son de los años 50? Y Sessions te ofrece Bad Su nuevo álbum De cuatro discos Con una fabulosa Colección musical De esta época Escucha ¡Suscríbete! 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 También tienes Jackie Wilson Johnny Aris Dale Vikings Neon The Clobbers Y Tugberry Bob viene repleto De éxitos musicales De los años 50 En total obtienes Más de 50 éxitos De la época Del rock and roll Interpretados Por los artistas Que los hicieron famosos Obtena Bob hoy mismo Selecciona cuatro discos O tres cassettes Por sólo $19.95 O dos discos con pasos Por $24.95 Así puedes ordenarlos ¡Suscríbete! A punto de que empiece esta siguiente caída Usted pudo apreciar, pues, el valor de la señorita Villalobos Para lanzarse de la tercera cuerda, falló su caída Pero de haber caído, como apuntaba el compañero Castillo Habría convertido en noblea a la señorita que estaba abajo Mínimo malo, pero bueno, si alguien hubiera quedado, ¿no? No, si alguien hubiera quedado estampada en el ring Como cualquier otro anuncio comercial Pero aquí vamos a observar las escenas de la segunda caída Vicky Carranza patea de lado Aquí provoca la equivocación de la mujer salvaje contra Chitara Derriba plancha y el corazón que le aplica a su compañera Provocando nuevamente la equivocación Y Marta Villalobos llega al remote ahí con esa ligera plancha Y aquí ya está en problemas Y se arma la rebatinga, le empiezan a pegar ahí Bamba con picayelo exige este que es el destructor Si el triturador o destructor detenes Vamos a la repetición, ¿por qué se armó la rebambaramba? Pues nada más por esta planchita Dicen que cuando asiste Marta Villalobos a la escena Tienen que venir actuarios Por si sucede esto, levanten por inventario a rivales o compañeras Vamos a ver otro ángulo de esta unidad Uno, la profesional, la grande de Televisa Venga pues, no, planchita, se les vino el mundo encima Aquí por lo pronto está regresando ya la mujer salvaje Contra Lola, Dinamita González, quien la viera Siempre bella Y vaya que cuesta trabajo conservarse así en esta profesión Corra cantidad de golpes, pero ella cuida mucho eso Aquí está la Dinamita González Estaba haciendo de las suyas, pues lo consiguió con un enganche Sobre Marta la viva Villalobos Está ahora sacando a todas las que ingresan En este caso Chitara Está poniendo ya orden al parecer, sí lo consigue Aunque momentáneamente aquí está mamá Dice, pues la mamá de los zanapres Esta mujer que es Marta Villalobos Cuando vemos como una plancha Pues no, guardó mucho el equilibrio Y vienen las equivocaciones esta mujer salvaje Se está planchando en serio a Marta Villalobos Aquí ya cuya Y la vuelven a poner De uno y otro lado Uno, toma Regrésale Ándale Y toma Chango Tú me cate Hasta que llega la mujer salvaje Y dice, tú vete para allá Ya no le hagas daño A nuestra jefa Nuestra capitán Que es Marta Villalobos Y esta se enoja Va a encarar a Chitara Que va a dar espalda Mientras Lola asusa a la gente Que le den en serio Y se fue culpa de ella Total Ramón Que la división entre las rudas Está en serio Así es Y pues ya nos muevo en Marta Villalobos Con todas sus compañeras de lucha Se pelea Yo creo que ni en su casa La aguanta nada De vivir sola Exacto Ni su papá La aguanta el panchito La encierran en el sótano Pero bien Aquí las rudas Han tomado las riendas Proyectan a la Pantera Sureña Aquí está el cobazo Entre la mujer salvaje Y Chitara Que acomodan Contra Pantera Sureña Pesteja El público reclama Va nuevamente La proyección hacia las cuerdas La reciben aquí Con este golpe al pecho Sale del encordado Patada que acomoda Ahí Marta Villalobos Como no queriendo Y en dificultades Este que es el triturador El que viene siempre A manera de second Con Marta Villalobos Hay quienes dicen Que es su hermano Otros que es su pareja En fin Vaya usted a saber La relación familiar Que existe Entre este Triturador Montoneada que le ponen Tonto en este Su trabajo destructor Vean si no Allá tiene por lo pronto A una de sus rivales Es la Pantera Sureña Antes compañeras Ahora totalmente enemigas Esta lucha Ya se cargó En su segunda caída A favor de la causa ruda Estrellón terrible Que ponen sobre las técnicas De aquí para allá De allá De allá para cuya Las vuelven a poner Las suben a las esquinas A las tres Luchadoras técnicas Y vamos a ver Qué hacen Suplex Que están aplicando Doble Y por qué Lola no Don Deleo Dice Lola Entonces ahora Va por las glorias De Jimán Parece decir Esta chitada Con este mortal Hacia el frente Uno, dos, tres Qué paso tan chévere El de las rockeras Las técnicas Bailando las calmadas Y vaya manera De llevar nuestra lucha Por salto de las ruas Don Pedro Mago Es un deporte Increíble Que subyuga Es un deporte Que encanta A las multitudes Y es que el luchador O la luchadora Dan mucho más De lo que la gente Paga en su boleto Vean ustedes esto En un solo lance Puede jugarse la carrera Sin embargo Se lanza al vacío Y la gente feliz Con esta competencia De damas Exquisitas Afuera del ring Vamos a ver esto El suple Que platicaba El señor Rivera Para ustedes Y ahora A la tercera cuerda Se lanzaría usted Y sobre todo En esa forma Uno Dos Tres segundos Qué gran competencia En Televisa Desde Toluca Llevándole nuestro Joder de Triple A Bueno sonó el silbato Pero Casi no se escucha Con este griterío Con esta algarabía enorme Y en este parque Y en este parque de pelota Que repito Cuando fue estadio Para béisbol Allá por 1980 Nunca soñaron Tener estas grandes entradas Seguimos aquí con el ballet Hay mucho más Pero hay mucho más Evidentemente Estos están afuera Sí Mucho que se quedó Sin poder entrar Esa es la magia Y vean La magia que ponen también Las luchadoras Para agradar A este exigente Y conocedor público De Toluca Por lo pronto Les tendremos que decir Que en la tercera caída Pues empieza todavía El Esquemor de las técnicas A arriesgar Arriesgar el todo Por el todo Y aquí está Y haciendo sus evoluciones Llevándose de esta forma Muy bien La pantera sureña No queda conforme Con ella misma Pero ese no es el caso Se la llevan a la esquina Donde las doctoras Y esto O más bien Las enfermeras De la crueldad Están dando Terrible zapatiza Anestesia Anestesia Sin Sin inyección Así es como la aplican Aunque algunos dicen Que no curan Ni un pulque Esta es la enfermera ruda Pero en fin Aquí está por lo pronto La pantera sureña Siendo de las suyas Derribando con una especie De desnucadora Vamos a ver Guayamarta Que ya en el vuelo No puede corregir Y vaya Que a la mujer Salvaje Le fue Pero como en feria Ramón Así es Y le ha estado oyendo Así desde que inició La lucha Y ahí hay problemas Aquí Marta todavía Que le pega Llega a reclamar Ahora sí que Pues aquella Que se cayó Por asomarse Aquí se faja bien Los diotardos Esta Marta Villalobos De rodilla suplicante Cuando aparece La mujer salvaje Sobre de Lola González La sujetan aquí De las extremidades Superiores Proyectan hacia las cuerdas Golpe que le acomodan Ahí a la altura Del cuello Para someter A esta Lola González La incorporan nuevamente Las rudas Siguen manteniendo Pues ahora sí Que la batuta En esta caída Van sobre de ella La azotan De esta forma Es la tercera Y definitiva El chocolate amargo Se queda ahí observando Detalladamente Esta Lola González Que ya no siente Lo duro Sino lo tupido Van sobre de ella Nuevamente Hacia las cuerdas Aquí espera Marta Villalobos La patada Filomena A la altura del abdomen Sale del encordado Se mantiene ahí En el tubo del mismo Y aquí está Este que es el triturador Jalándole una pierna Y vea la fama En que está Dándole con el altavoz A Lola González El triturador Aquí vamos a observar Esta es Chitara La mujer que ya No quiso seguir La línea del ojo De tondera Y que dice Mejor me voy Con Munra El inmortal Y vamos a ver Esta repetición Cuando está en problemas Y ahí Vemos la forma En que castiga Este que es El triturador Con el altavoz El cráneo De Lola González Esto amerita La descalificación Don Pedro Mago Así es Pero generalmente Los árbitros Pues Como dice el señor Rivera Necesitan anteojos En muchas ocasiones Para ver esas fallas Y como tú decías Y esta patisa tremenda Y sin embargo Ellos No se atreven A intervenir A pesar de que son Musas encantadoras Del ring Usted ha escuchado ya Lo que cantaba El maestro Agustín Lara Los grandes poetas Que a la mujer No se le ofende Ni con el pétalo De una rosa Quizá por eso No intervino el árbitro Señor Rivera Quizá ante estos Diez mil o más Espectadores Que abarrotan el parque De béisbol Toluca 80 Don Pedro El mago Septién Y bueno pues Al triturador Como que ya se ganó Pamba Con navajas De rasurar Aquí por lo pronto Tenemos en serio La docilidad De estas Que son las rockeras Poniendo a la pantera Sureña quieta Marta Villalobos Como la tiene Ya la autorizan A que ingresen Que ingresen Claro Porque las técnicas No se podían quedar más Con los brazos cruzados Ya Vicky Carranza Lo trae en la mano Y el objetivo Se llama Triturador Citara Sufriendo frente a Lola González Permíteme la silla Empieza el corretero Y quien dijo Que estas bellas Eran dóciles y tiernas Para nada Cuando a Lola la buscan La encontraron Ya el triturador Ya se lo llevó Entre las escuelas Uy Y quedan patas Para arriba Y el megáfono Ahora Sobre el coco De Marta Villalobos La silla Y aquí también Le tocó sillazo A Marta Villalobos Que se soba A la frente Megáfono En mano Están haciendo De la suya Ya les tocó A todos los rudos Incluyendo Incluyendo A este triturador Que vemos Cuando regresa En la escena Jugar a un gato En su cráneo En lo que él Se soba Mira aquí estamos observando Esta es la mujer salvaje Vea Vaya A ese que es el chocolate También le llueve Y vea Le carimarca ahí Con las uñas Se las deja El chocolate El primero le quería Dibujar cabello Ahí donde no tiene Y se enoja Porque lo despeinan Este es el referee Que se peina De quesito de Oaxaca Un pelito para acá Y otro para allá Vamos a observar Este triturador Pues fue el que empezó A encender El chocolate amargo Ahí lo vemos El típico look De quesito Oaxaca Y vamos a seguir Ya con La lucha libre Después de esa Pandemonium Que se armó En la duela De protección Aquí está Vicky Carranza Va sobre Desde Chitara Lola González Se encarga De la mujer salvaje Amagando a patadas Y golpes en el abdomen Grita Lola González Vente Pantera Porque este se va a poner Sabroso Estampan aquí A las dos gladiadoras Chitara es incorporada Del cuero cabelludo Al igual que Esta que es la mujer salvaje Proyecta hacia las cuerdas El golpe que le acomoda Ahí Vicky Carranza Se quiere desplomar Pero no alcanza El objetivo Porque llega rápidamente A amagarla nuevamente Vicky Carranza Y aquí está la mujer salvaje Que reacciona También reacciona Chitara Esta se está poniendo Color de hormiga Aparece la Pantera Sureña Que falla las patadas Contra Marta Villalobos Aquí sacan De la encargada El chocolate Y es Marta Villalobos Que lo saca Aquí vamos a observar Patiza Locochona Que le están acomodando A la Pantera Sureña Esta es una montoneada Actúa conforme a justicia Y este superentregado público De Toluca Que festeja El triunfo de las técnicas Vaya entrada Nonón Vaya ambiente Vaya que la lucha libre mexicana Por algo es considerada La mejor del planeta Tierra Así es Señor Rivera No cabe la menor duda Miren usted Al igual que el público Estamos sorprendidos Y ahí Que me regreso Que ahí está la lucha Que él sabe Que le amortiguó un poco De esa proyección El impulso que llevaba Si no Otra cosa hubiera sido En Televisa Llevándoles Yo te conozco Lo de este largo Triple Llevándoles